La verdad que estoy muy contenta, para mí es un momento muy especial porque el club te da la confianza de renovarte y creo que también te refuerza el trabajo que estás haciendo y te motiva y te da muchas ganas para seguir. Creo que es el mejor sitio para una jugadora, sobre todo joven, para crecer. Al final somos un equipo muy jóvenes todas, que tenemos mucha ambición, que tenemos muchísima proyección todas y al final el club es uno de los mejores clubes de España. Tenemos unas instalaciones increíbles, es un club que te da toda la confianza al mundo, estás en una ciudad muy buena, al final todo acompaña y por eso quiero estar aquí y estoy muy contenta de estar dos años más. Somos un equipo muy joven y creo que tiene muchísimo mérito lo que estamos haciendo porque al final no tienes esa experiencia que puede tener una jugadora ya con 30 años o con muchos partidos ya en primera y creo que eso tenemos muchísimo mérito. Pero creo que eso también tiene un lado positivo porque al final todas tenemos muchísimas ganas de crecer, de demostrar que la edad es solo un número, que al final lo que importa es las ganas que le pongas, la ilusión que tengas. Y bueno, creo que es un proyecto muy bueno que va a dar sus frutos seguro. Es verdad que siempre un título es lo que toda jugadora quiere, me encantaría conseguir un título con el Valencia, pero bueno, creo que el crecimiento diario es lo más importante al final cuando tanto tú como el equipo creces cada día en cada entrenamiento, al final todo eso llega que al final algún día puedas conseguir ese título, pero sobre todo eso el crecimiento personal y el crecimiento del equipo, que sigamos todas juntas, que como tú dices, somos un equipo muy joven. Y a mí me gustaría seguir creciendo todas juntas y llegar a algo bastante grande, como puede ser un título. Sí, pues al final les diría lo primero que muchas gracias porque aún así, aunque no pueden estar cada fin de semana aquí, seguimos notando, pues no de la misma forma, pero sí que seguimos notando que siguen estando ahí, incluso cuando llegamos aquí a Paterna hay gente esperando nos fuera en la entrada animándonos. Así que primero muchas gracias y segundo que estamos deseando volver a estar con ellos en el campo, que nos apoyan muchísimo, que sigan haciéndolo, que nosotras estamos dando todo por el escudo y que lo vamos a seguir haciendo. Y que tenemos un proyecto muy bueno y que sigan animándonos, que para nosotras son un gran apoyo.